El jurado reunido en ese escenario luminoso. Parece que está complicada la cosa, hace todo el corte que están hablando. Coqui Ramírez es la capitana en este programa, es quien va a tener que pronunciarse. No es quien decide todo, sino quien se pronuncia, es una cuestión de orden. Coqui, ¿qué está pasando? Te veo preocupada. Dame a Coqui, por favor, Ricardo. Muy buen nivel de los tres equipos. Acá las chicas que saben mucho más de técnica me están asesorando un poco, pero por lo que vimos los tres están muy parejos. No quiero que se me escape nada. Equipo 22, equipo 24 y equipo 34. Así es. Córdoba capital, Almafuerte y Córdoba capital. Centroamérica, Almafuerte y Barrio Hipona. Se nota que a pesar del poco tiempo han ensayado, aclaramos que son coreos nuevas a las que venimos viendo. Así es, que tuvieron un poco tiempo de ensayo. Así es, y son multitudinarios los grupos estos. Así que se nota que han ensayado, hubo mucha coordinación, pero bueno, no tienen que tomar esto como una pérdida, como bien dijeron las chicas del equipo 1, sino más bien un paso más en su. ¿Hay una decisión tomada? Ya estamos. Coqui nos va a anunciar quiénes son los dos equipos que siguen en carrera. Un segundito antes, quería hablar con las profes. Lili, quiero que me digas cómo vivís este momento. Lo vivo con mucho entusiasmo, estoy muy contenta, estamos muy contentas de estar aquí. Gracias al programa Baila Córdoba por dar esta oportunidad a tantos bailarines, no solamente de Córdoba, sino también de la provincia. ¿Qué le decís a las chicas antes de llegar a esta instancia? ¿Hay mucha adrenalina, hay mucha energía, hay mucho nervio? Lo que les digo siempre, que la danza es una pasión, y tenemos solamente que demostrar eso en el escenario, y trabajando mucho. ¿Lo demostraron las chicas hoy? Sí, 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 yo sí, sí, por supuesto, bailar muy bonito. Enorme la profe Lili, que se emociona fácil, profe. Vení, Johnny, Luni, nerviosa. Sí. Vení, Johnny, vení, vení un segundo. Johnny está a cargo de las chicas, ¿vos sos el profe colgado? Un poco, no tan colgado. ¿Cómo las viste? No, re bien, re bien, orgullosa de ellas, por supuesto. Es un momento complicado. De los tres van a quedar dos sobre el escenario. ¿Lo tenés, Coquín? Coquín Ramírez nos va a decir, señores, quiénes son los dos equipos de la categoría juvenil 1 que siguen en carrera. Disfrutá el sabor único de Pretty Limón. Siguen en carrera el equipo 24. Y el equipo 34. 24 y 34, señores, en carrera. ¡Alma fuerte! Y el barrio Iboná, esperan por el campeón. Se saludan los equipos. Dos se quedan sobre el escenario. Equipo 24 y equipo 34. Mirá cómo están más fuertes. Despiden a las chicas de Centroamérica, el equipo número 22. Que abandona el certamen. ¡Qué momento, señores! Difícil situación del jurado. Ya le dieron marcha al camión de los bomberos a llorar más fuerte. ¡Qué momento, señores! ¡Baila Córdoba en la tele! ¡Estamos haciendo historia! ¡Qué enorme que es este programa! El jurado va a elegir al campeón. Tiene una difícil tarea todavía. ¡Ahora sí! ¡Reunión cumbre! Del jurado de Baila Córdoba. ¡Vamos a una pausa! Y cuando regresemos vas a conocer al equipo campeón de la categoría juvenil 1. ¡Dale!